En el marco del 41 aniversario de la preparatoria regional Enrique Cabrera Barroso, se presentó la compañía de ópera de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla, teniendo como sede el ex convento franciscano de Tecamachalco, donde profesores, invitados especiales y alumnos de esta institución, disfrutaron de esta excelente presentación. En el marco del 41 aniversario de la Comerabilidad Tecato de Tecato de Geología. ¡Túrbando, papá! ¡Túrbando, papá! ¡Túrbando, papá! ¡Sperde una faccia! ¡Túrbando, papá! ¡Se todo el amore! Amor será, amor, amor será ¡Sperde una amace! ¡Due la commonly outside, ¡Túrbando, papá! Amor y Amor Amor y Amor Amor y Amor Amor y Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!